Ya sus preguntas para nuestros especialistas pueden empezar a hacerlos incluso ahora. Recuerde que tenemos tres líneas habilitadas y también la pantalla y también tenemos los enlaces en las redes sociales. La lactancia materna exclusiva hace referencia a no proporcionar al bebé ningún alimento ni bebida, incluso el agua, que no sea leche materna. Se puede, no obstante, darle en algunas ocasiones por cuestiones de salud jarabes, vitaminas, minerales y medicamentos. La leche materna es el alimento idóneo para el crecimiento y el desarrollo sano del bebé. Además, la lactancia materna forma parte del proceso reproductivo y tiene importantes repercusiones.